¡Suscríbete al canal! Gente, no me voy a enrollar más, no voy a alargar más la intro, así que vamos con la video-reacción y luego el análisis. En 3, 2, 1... Ok. ¡Oh! Yo pienso que fue ayer eso. Parece que fue ayer que vi la primera película de él. El mundo se ha cambiado. No hay nadie de nosotros puede ir a la televisión. ¡La hija! ¡La hija se va a convertir en la nueva Hawkeye! ¡Es como los homies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los trajes cuantico cuantico pueden viajar en el calor a nadie cada vez del tiempo ¡Ustedes traen todo el mundo! Sí, 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 sí. Abrame nada, vamos a ver. Me gusta este. ¡Guau! Bueno, gente, la verdad este tráiler me ha gustado bastante. No estoy diciendo de que, obviamente, es mejor todavía que el de Infinity War, pero sí se acerca. Lo que me gusta de este tráiler es que va a tener un tono bastante serio, pero a la vez van a ver unos que otros momentos cómicos, como este vídeo de Marvel. Ahora sí les traigo el análisis. Bueno, en las primeras escenas vemos todo lo que hemos visto durante 10 años, donde yo, obviamente, les acabo de decir que parece que fue ayer cuando vi a Iron Man, que, o sea, lo que más me mata es que están en color negro como estuvieron en el T-Spot, los personajes que habían desaparecido por el chasquido de Thanos. Esto me da a entender que capaz puede ser que sean eliminados o que mueran. ¿Te da a entender eso? Pero puede que no. Después está esta escena donde está la hija de Clint Barton, que es donde parece que la está entrenando, como en los cómics. En los cómics también la hija se vuelve una arquera, no me acuerdo cómo era el nombre, pero... Pero vi esa escena y ¡guau! Después está Natasha consolándolo a Clint Barton de Ok, hey, entiendo lo que está pasando, entiendo que perdiste a tu familia, pero ahora tenemos que idear un plan para detener a Thanos, para detener todo esto, para que todo vuelva a la normalidad. Después hay como una escena donde Thor ve a todos los que fueron eliminados por el chasquido de Thanos, como que se ve afectado, como que ve a los demás afectados y le dice que eso hay que superarlo. Lo cual se me vuelve algo tonto porque el personaje en sí perdió a los padres, perdió a la mitad de los arcajardianos. Hay teorías de que no es así, que la mitad de los arcajardianos está en otro planeta, con Valkiria, con el tipo Rocaeste y que Sif también está viva y no sé qué. Porque seamos sinceros, es como que Thor se lo toma re chistoso, como que se murió. Eh, bueno, ya está. Pero lo recalca acá, que no todos lo superan de una. Después está esta escena donde está Scott Land mirándolo como las noticias de lo que ha estado pasando últimamente, de cómo habrá salido el mundo cuántico, no tenemos idea, si no hay que ir a ver la película y de ahí hablemos. Pero medio se está informando de, mira, esto pasó, por eso tu familia no está y se ve la escena de la casa. Creo que es la casa, creo que es la casa, creo. Esta escena es acá de los cómics, ¿saben por qué? Porque Roque tiene esa maña de agarrarse a alguien, o sea, sostenerse de alguien. Y también ese traje es calcadísimo de los cómics, es increíble. Me encantan los lentes, el traje me encanta cómo se ve, la arma que lleva también, lo que está. Máquina de guerra, o sea, wow. Y después está esta escena que nos hace creer a todos, yo creo, creo que el Cap va a morir. Porque si ya después el actor dijo en las redes sociales que va a dejar el papel, que ya no lo va a seguir haciendo, Puede que haga cameos, no sabemos, pero me da a entender que el Cap pueda llegar a morir. Y después están los trajes del Reino Cuántico. Tantas teorías que tiraban estas imágenes que habían lanzado de que van a usarlos para viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque estos trajes son los mismos que usó Hank Pink para ir al Reino Cuántico, salvar a Janet. Y por lo que veo, parece que van a usar los mismos trajes, pero con modificaciones del logo de los Vengadores. Y que van a tener para tamaños tanto para grandes como para pequeños. Y por último, la escena que repite mucho, es esta de Thor viendo a la Capitana Marvel diciendo, me gusta. Pero me recuerda la escena de cuando él encuentra a los Vengadores de la Galaxia. Es como que si Thor nos muestra los nuevos miembros que se ingresan... Los nuevos miembros... Como que nos muestra. Cada vez nuevos personajes que entran a los Vengadores, personajes que se van a quedar al futuro. Así que gente, esa es mi opinión, mi análisis. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando suba un nuevo video. Nada, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias mucho. Adiós a todos.